Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone Y nada chicos comenzamos la temporada 3, la nueva temporada Y en este caso os voy a traer pues lo más novedoso que hay que es el tema de los francotiradores Como ya sabéis la mayoría de los snipers sobre todo los que más utilizábamos pues los han nerfeado Nos van a matar de un tiro a la cabeza Y ahora pues las mejores opciones digamos que son los snipers más lentos, los más pesados Que si van a matar de un tiro a la cabeza Y dentro de ellos pues de las mejores opciones que tenemos es el X50 Como veis que al principio cuando jugaba Warzone era de mis armas favoritas Ya que pues no estaba el Swiss, el Carnos utilizaba de la misma manera Y el X50 pues era de mis armas favoritas Y hoy os lo voy a traer en mi opinión la mejor clase Y nada como siempre espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale vamos a comenzar en Bokacha Y bueno aquí vamos a equipar el silenciador ligero Para obtener simplemente el silenciador de sonido Sin que nos penalice la velocidad de apuntado Como si nos haría por ejemplo el monolítico Pero simplemente nos quita el cance de daño Que no nos va a afectar ya que vamos a matar siempre de una bala a la cabeza Así que equipamos el ligero En cuanto al cañón vamos a equipar el tercero Para obtener pues lo más importante en este tipo de armas Que es la velocidad de las balas para que tengan menos caída Y sea más fácil calcular pues esa caída de bala Cuando los enemigos estén lejos Aunque el X50 no tiene mucha caída de bala Así que con este accesorio pues vamos a mejorar Pues esa velocidad de bala Continuamos con el láser Vamos a equipar el único láser táctico Para seguir aumentando la velocidad de apuntado Como sabéis lo más importante para los sniper Mejorar la velocidad de las balas Y mejorar la velocidad de apuntado La mira yo voy a dejarla que trae predeterminada Ya que pienso que está muy bien Pero bueno si no es muy cómoda También podéis equipar cualquier mira En cuanto a la culata Pues tenemos dos opciones La segunda culata y la tercera La segunda nos da como veis velocidad de apuntado al andar Y la tercera en general Así que bueno tenéis esas dos opciones Si juegues un poquito más agresivo Podéis equipar la segunda Y la tercera digamos que nos da Esa mejora de velocidad de apuntado en general Y vamos a terminar el empuñadura trasera Con la tercera también Velocidad de apuntado y velocidad de esprintado Para también movernos entre coberturas Que viene bien después de haber disparado Así que como veis Me quito para que podáis copiar la clase Y aquí la tenéis en mi opinión La mejor clase de la X-50 Una clase pues enfocada a la velocidad de la bala Y a la velocidad de apuntado Ya que es lo más importante En un francotirador Vale hacer que las balas caigan lo menos posible Y apuntar cuanto antes Así que nada gente Espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa Cualquier duda que contesta todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós